Entrando al bello pueblo de Paracho, miren, observen, como nos encontramos, con las vendimias aquí, miren, nada más, los puestos, los hongos, y nos vamos, miren, que chulada, miren, nada más, que bonito se ve, esto es nuestro pueblo, esto es nuestro México, querido, miren, que chulada, miren, las peras, los duranos, los hongos, los tés, que huelen bien sabrosos, los quelites, las vainas, miren, nada más, que chulada, las conocemos por vainas, pero se llaman, ¿cómo es que dice que se llaman?, Joaquiniquiles, esos son los mentados Joaquiniquiles, pues miren, vean, nada más, que chulada, les compartimos, miren, nada más, que chulada, el té nurite, que huele bien sabroso, hay nurite, nurite, se llama, nurite, por eso le decimos té de nurite, miren, es que chulada, y pues así, nos metemos, nos metemos tantita, los puestos de textiles, que nomás vieran cómo está, preciosísimo, vean, nada más, que chulada, miren, el pinole, el pinole, el pinole, el toronjil, miren, nada más, que chulada, y entrando a lo que es el mercado, miren, nada más, tenemos que comer, huele riquísimo, rico, rico, que está aquí en el mercado, el menudo, hombre, el menudo, las carnitas, la birria, vamos a tratar de ver qué hay por acá, miren, nada más, que chulada, vaporizando las carnitas, para comer, miren, nada más, para almorzar, más bien, lo que es el borreguito, que delicia, miren, cómo es que se sirve aquí el borrego, miren, nada más, que chulada, miren, vamos a compartirles cómo es como queda de delicioso, este borreguito, miren, les comento, aquí las tortillas son por separado, Pero que creen, nos venimos aquí al lado Observen Aquí por tortillas no paramos Doña ¿Quién tiene tortillas o no? A ver Queremos almorzar y nos faltan las tortillas ¿No tiene moraditas ahora? Ajá Miren las Prietitas Miren Miren nada más Y puras hechas a mano Puras hechas a mano Pues tiene que levantarse muy temprano Hacer las tortillas doña Ana ¿Cuál es el de una docena? Sí con media Yo creo que sí con una docena Miren Aquí es por docenas Las tortillas Pues aquí cuando vengan a Paracho Venganse al mercado aquí Vienen que delicia Vamos a probar el taquito Miren 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 como quedó el taquito Surtida te la pongo Sí Está muy deliciosa La barbacoa de borrego Miren nada más ¿Está sabrosa mami? ¿Está bueno? Saludos por ahí compartiéndole Como siempre Saludos por ahí compartiéndole